Hola, bienvenidos a La Información. Estos son nuestros titulares del día. Encuentran niñas de Timaná que estaban desaparecidas. El gobernador alzó su voz de protesta contra Eugesa en Bogotá. Una niña del municipio de La Plata viajará a Europa con todo pago. Les contaremos por qué. Nombrada la comisión en el consejo para buscar reversar la reestructuración en la alcaldía. Y en deportes inició fase final del torneo de fútbol femenino. Bienvenidos a las noticias. En un caño donde permanecieron más de 24 horas fueron encontradas las dos niñas que desde el pasado lunes se habían desaparecido en el municipio de Timaná. Las niñas Paula Daniela Lozada y Elis Valentina Manjarres fueron encontradas a 150 metros de su casa en el barrio El Progreso de Timaná. Las menores estaban en un caño juntas muy asustadas. Al parecer había pasado todo el día y parte de la noche del 31 de octubre cuando desaparecieron. Inicialmente lo que refería a la niña de 11 años de edad era que se habían salido allí porque según ella las iban a secuestrar. Según ella porque al parecer la mamá biológica que trabaja en Bogotá y que pronto sabemos que es trabajadora sexual iba a venir por ella y estaban angustiadas por esta situación. Y lo otro que decían era que posiblemente estaban siendo víctimas de maltrato en la casa donde estaban viviendo en este hogar sustituto o por la persona que tenía su responsabilidad. Frente a esta situación fueron llevadas inmediatamente al hospital. Allí hay una valoración. Estamos esperando que los médicos nos den el reporte oficial si hubo algún tipo de maltrato o si las niñas estaban bajo alguna situación especial. Las autoridades han tratado de establecer contacto con los padres de las niñas pero hasta el momento ha sido imposible por lo que el hecho se torna un poco complejo ya que será trabajo del ICBF cuidarlas y restablecer sus derechos. Bueno, lo que tenemos conocimiento es que aquí vivían con una madre sustituta que a la vez es prima de la mamá de las niñas. Ella se la habían entregado en custodia legítimamente frente a un proceso. Le habían entregado los cuatro niños. De esos los tenían separados en dos hogares como les dije inicialmente. Con la mamá se trató de tomar contacto en Bogotá. Ha sido muy difícil su comunicación. Solamente lo que les dije y que nos decía la primera era que ella trabajaba en Bogotá, que era trabajadora sexual, tratándola de ubicar. El padre sí no hemos podido tener ningún contacto frente a esta persona y lo que nos han dicho es que al parecer cada uno de estos cuatro niños tiene un papá diferente. Por eso se ha dificultado esta situación. Pero esperemos que sea el ICBF, esperemos que sea la comisaría y las entidades aquí que les corresponde frente a este cuidado de nuestros niños niñas y adolescentes que es el último concepto. Posteriormente las pequeñas fueron llevadas al Hospital San Antonio de esta población, donde recibieron una valoración médica. Actualmente se esperan los resultados de las pruebas físicas y psicológicas para determinar si sufrieron algún tipo de violencia en su contra, manifestó el coronel Óscar Pinzón, comandante del Departamento de Policía Huila. Junto al director de la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, reiteró su rechazo a la falta de compensaciones de la multinacional ENGESA en el desarrollo de la hidroeléctrica Equino. El gobernador del Huila, Carlos Julio González, pidió a la multinacional ENGESA que pague las compensaciones por las afectaciones en seis municipios productores de café y cacao, así como a las industrias de la fruticultura y piscicultura en el departamento. Solamente en el sector cacautero, en donde esta región es muy fuerte, además por unas condiciones excepcionales con la calidad cacautera, ha, en la cuantificación que hemos hecho, producido como pérdidas anuales cifras cercanas a los 50 mil millones de pesos. Si eso se suma a la actividad cafetera del centro del departamento del Huila, a la actividad piscícola, sobre todo la pesca artesanal, que el río abajo está relacionada con la pérdida de más de 1.100 familias que derivaban su sustento diario de una pesca que ha ido desapareciendo, sobre todo de especies nativas, ancestrales, auténticamente del río Magdalena, nos produce unas pérdidas muy importantes para la productividad huilense. La solicitud del mandatario fue apoyada por el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amil Caracosta, durante una rueda de prensa ofrecida en la ciudad de Bogotá. Todo lo que tiene que ver con los departamentos cuenta con todo el respaldo de la federación, porque aquí en la federación lo que es con un departamento es con los 32. El 11 de noviembre próximo se realizará una audiencia pública ambiental en el municipio de Garzón, donde la gobernación del huila en compañía de asociaciones campesinas, ambientales, académicas y religiosas, exigirán a la ANLA el pago de compensaciones a las comunidades por los cultivos afectados y a los pescadores que herían su sustento del río Magdalena. ¿Qué estamos pidiendo? Que las 5.200 hectáreas que se deben habilitar con riego se habiliten debidamente, que se produzca ese proceso de compensación productiva, que las familias reasentadas tengan alternativas de desarrollo de ingreso económico, que estamos solicitando que se construya la vía perimetral que estaba contemplada en la licencia original, que estamos pidiendo que sea multipropósito la represa, que tenga el fin de un plan de manejo turístico. 77% del presupuesto de la Alcaldía de Neiva se usó en gastos de funcionamiento, así lo advirtió el concejal de Neiva, Ovidio Serrato, tras el debate de control político realizado a la Secretaría de Hacienda. El concejal de Neiva, Ovidio Serrato, señaló que aunque la Alcaldía este año ha contratado a menos personal, los gastos administrativos han aumentado debido al mantenimiento de escenarios deportivos que tiene a cargo el municipio. Por ello planteó la posibilidad de entregar en concesión los mismos. Tuvimos la oportunidad de tener a la Secretaría de Hacienda del municipio aquí en la Corporación Consejo de Neiva preguntándole acerca de ejecución presupuestal de acuerdo a los ingresos y los gastos que a la fecha lleva el municipio, de acuerdo al presupuesto del presente año. Encontramos, primero que todo, que a la fecha del 30 de septiembre ya habían cumplido la meta para evitar que el municipio perdiera su categoría, que era una de las inquietudes por las cuales estábamos planteando. De igual manera, con ese 77% de cumplimiento del presupuesto, lo que significa que le falta un 23%. Otro tema que le llamó la atención al cabildante es que en el presupuesto hay un plan de contingencia que está por alrededor de 390 mil millones de pesos y solo para el año que viene hay mil millones de pesos, lo que debe obligar al municipio a gestionar recursos para ese plan de contingencia. Lo otro que me llama la atención es que en el presupuesto hay una contingencia, un plan de contingencia que está en este momento por alrededor de 390 mil millones de pesos y solamente para el año que viene no van a quedar sino mil millones de pesos. Entonces yo le advertíamos a la Secretaría la posibilidad de gestionar recursos para fortalecer ese plan de contingencia en lo que tiene que ver con las demandas contra el municipio o algunos inconvenientes que de última hora le toque al municipio afrontar. Asimismo el concejal le sugirió a la Secretaría de Hacienda, Sara Y. Rojas, en este control político que se realizó, hacer esfuerzos para cazar a los grandes evasores de impuestos del municipio y no solo atacar al pequeño comerciante. Es tiempo de hacer una breve pausa, pero al regresar, esperen. Miña de la Plata Huila viajará a Europa con todo pago. Ya les contamos por qué. Fue nombrada la comisión en el Consejo para buscar reversar la reestructuración en la Alcaldía de Neiva. Y en deportes, inició la fase final del torneo de fútbol femenino. En TV Sur, 99 canales sin pago de afiliación, con la tarifa más económica del mercado. Winsport, ESPN, Fox Sport, Cartoon Network, Discovery Channel, Disney Channel, Nat Geo. Llame ya y suscríbase a nuestro PBX 871-6791 o al 871-6796 o nuestras oficinas de la calle Octava, número 763. TV Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. TV Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. Rayos X del Huila Prestamos un servicio completo, con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada Osteodensitometría ósea Rayos X Ecografía Mamografía Doppler vascular Doppler fetoplacentario Y ecografía de detalle Rayos X del Huila SAS En busca del título de campeón 31 equipos de 27 municipios del departamento del Huila Hicieron parte de la primera Copa Mujeres por la Paz de Fútbol Con el objetivo de sacar los mejores talentos para lo que será el equipo profesional femenino Que vestirá la camiseta del cuadro Atlético Huila en la liga que inicia el próximo año La primera fase del campeonato se jugó en los municipios de La Plata, Garzón, Tello y Pitalito Dejando instalados y con opción de pelear por el título A Garzón, Pitalito, San Agustín y Neiva Quienes conforman el grupo A Gigante, Campo Alegre, La Plata y la Argentina Quedaron ubicados en el B Se tiene previsto que del 16 al 21 de noviembre Arranquen los cuadrangulares Quedarán a conocer los dos finalistas Campeonato Municipal de Levantamiento de Pesas La capital del Huila recibió un aproximado de 60 deportistas con edades entre los 13 y 17 años Provenientes de los municipios de Rivera, Palermo, Campo Alegre, Teruel y Neiva La halterofilia es un deporte que arroja buenos resultados a nivel departamental y nacional Es por eso que este tipo de torneos se hace clave para los procesos de formación Que adelanta la Liga de Levantamiento de Pesas del Huila Eso sí, también pensando en los diferentes campeonatos y en los próximos Juegos Nacionales de 2019 El evento también sirvió para celebrar los 50 años de la Liga Que desde 1966 trabaja de manera incansable promoviendo y formando deportistas Un punto en condición de visitante Atlético Nacional consiguió un valioso empate en su visita a Cerro Porteño de Paraguay Con un hombre menos en el terreno del Defensores del Chaco El conjunto verdolaga logró empatar a un gol en estas semifinales de la Copa Sudamericana El partido de vuelta se jugará el 24 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín Desde el primero de julio, la cooperativa Confío ofrece a todos sus asociados Una super tasa de interés de hasta el 10% efectivo anual en CDATS Así como lo oye, 10% efectivo anual Y como si fuera poco, reclame también de inmediato un juego de vajilla de 4 puestos Y un set de pocillo Y un set de pocillo Y un set de pocillo 871-6791 871-6791 OAL 871-6796 TV Sur Televisión de calidad Con alma auténticamente huilense Rayos X del Huila Prestamos un servicio completo Con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas Tomografía axial computarizada Osteodensitometría ósea Rayos X Ecografía Ecografía Mamografía Doppler vascular Doppler fetoplacentario Y ecografía de detalle Rayos X del Huila SAS Gracias por continuar con nosotros en TVS Noticias Un estudiante de la institución educativa San Sebastián del municipio de La Plata Fue escogida por el Ministerio de Educación Nacional para viajar por Europa Con todos los gastos pagos Tras destacarse en el Maratón de Lectura Nacional Ana María Campos Estudiante de décimo grado de la institución educativa San Sebastián del La Plata Es uno de los niños seleccionados en todo el país Para realizar un tour por Europa Con todos los gastos pagos Y en compañía de sus padres La selección fue realizada por el Ministerio de Educación Nacional Tras la destacada participación de la huilense En las estrategias denominadas Maratón de Lectura y Desafío Lector En el que dicha cartera Promovió la lectura desde los colegios La verdad estoy supremamente contenta No me lo esperaba de verdad Este proceso fue muy agradable Porque tuve el apoyo de mis papás y de mis maestros Más que todo de mis papás Porque ellos eran los que me ayudan a conseguir los libros que quería Leer es algo que amo mucho Y que muchas deberían también de hacer Porque lo transportan a un mundo maravilloso A partir de los libros uno puede aprender mucho Aunque uno no lo crea Y así sean solo 15 minutos Uno puede aprender miles de cosas en un solo rato La selección de Ana María Fue dada a conocer por el Ministro de Educación encargado Francisco Cardona Durante un evento realizado el pasado martes en Bogotá Junto a la huilense fueron seleccionados también Vanessa Valencia Vargas Del grado V del Colegio Los Pinos de Florencia Y Johan Sebastián Fonseca Del grado III de la institución Francisco José de Caldas Bueno con estas maratones de lectura lo que estamos buscando es incentivar A nuestros niños, niñas y jóvenes que se apasionen y se enamoren de la lectura Que lean más, que lean mejor Y de esta manera lograr construir ese país mejor educado que todos los colombianos queremos para el año 2025 Que los niños peleen menos y debatan más Esta es la generación de la paz que estamos construyendo Pues básicamente desde el Ministerio de Educación Nacional con este proyecto lo que queremos es fortalecer las competencias lectoras Y para ello entonces se incentivó que leyeran una hora diaria durante 30 días en todos los colegios del país Participaron 560 mil niños, niñas y jóvenes, cuatro veces más que la versión anterior Y se logró la participación de 2.034 colegios y de 8.469 docenas La estrategia del Ministerio consistió en que los niños leyeran una hora diaria durante 30 días en todos los colegios del país Luego de ello se aplicaron diferentes pruebas sobre comprensión de lectura hasta llegar al desafío lector Que fue la prueba definitiva que permitió escoger los ganadores Ana María y los otros dos niños viajarán con un acompañante de su núcleo familiar durante 15 días a Madrid, Lisboa y París Con todo pago por el Ministerio Por ello la menor invitó a los huilenses a seguir leyendo Si quieren leer que sepan escoger los libros Porque depende del libro que escoja uno a sí mismo uno le va cogiendo cariño a los libros Porque si no escogiendo el handicap pues obviamente le va a dar pereza O mirando nomás la gordura del libro también uno le puede dar pereza Pero dependiendo de uno como lo escoge de aventura, de romance No se puede llegar a enamorar muy rápido de ellos Según el Ministerio de Educación Nacional, en el Huila participaron de esta estrategia 28.951 estudiantes de un total de 124 colegios de todo el departamento Una comisión del Consejo de Neiva fue conformada en las últimas horas Para establecer reuniones con la Secretaría General del Municipio y el Alcalde de la Ciudad Con miras a revisar la reestructuración administrativa del municipio Que eliminó dependencias importantes como la de la mujer, medio ambiente y también la de los jóvenes Muy preocupados se encuentran algunos concejales porque se vulneraron los derechos de unos sectores muy importantes de la ciudad En la reestructuración que realizó el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez Los concejales Jesús Garzón, Leila Rincón, Felipe Hernández y David Martínez Conformarán una comisión que buscará que sea revisada esta reestructuración Muy preocupado porque se vulneraron los derechos de unos sectores muy importantes de la ciudad Como son la mujer, la juventud, se borró del mapa la oficina disciplinaria del municipio Y eso es preocupante que no quede una oficina con los dientes jurídicos Y con toda la autonomía para disciplinar a los funcionarios públicos Entonces a mí me parece que se le ha pegado un zarpazo a estas oficinas tan importantes Lo mismo que fusionar la oficina del medio ambiente con la del DRI Desamparando la una y la otra Debería mantener siempre una secretaría del medio ambiente Para los temas ambientales en la ciudad Y la parte rural debería mantener independiente Entonces eso me ha preocupado mucho Precisamente estamos en diálogo con el gobierno Los concejales Jesús Garzón, Leila Rincón, Felipe Hernández y David Martínez Conformarán una comisión que buscará que sea revisada esta reestructuración El cabildante también manifestó que la administración ha aceptado tener un diálogo con la comisión encabezada por él Y que por lo pronto las primeras conversaciones se realizarán con la secretaria general de la alcaldía Y posteriormente con el alcalde Rodrigo Lara Sánchez Para llegar a unos acuerdos que beneficien a la comunidad en general Nosotros le dimos a ellos 6 meses de facultades para hacer la reestructuración Pero con la firma que acordaron hacer la reestructuración Que costó 370 millones de pesos Lo firmaron el 28 de junio Y tenían plazo hasta el 10 de octubre para entregar el estudio Por supuesto que el estudio lo entregaron del 28 Lo hicieron del 28 de junio al 10 de octubre Muy poco tiempo Pero ese contrato va hasta el 28 de diciembre Es otra de las dudas que a mí me quedan Cómo después de vencerse las facultades el 10 de octubre Continúan trabajando con base en unas facultades que ya vencieron La comisión del consejo buscará que sea revisado el decreto 590 del 2016 Mediante el cual el mandatario ajustó el equipo administrativo de la alcaldía Y por ende sean revisadas algunas decisiones Tiempo de hacer otra breve pausa Pero no se muevan que volvemos con más Desde el primero de julio La cooperativa Confío ofrece a todos sus asociados Una super tasa de interés de hasta el 10% efectivo anual en CDAT Así como lo oye 10% efectivo anual Y como si fuera poco Reclame también de inmediato Un juego de vajilla de 4 puestos Y un set de pocillo La cooperativa Confío ofrece a todos sus asociados En TV Sur 99 canales sin pago de afiliación Con la tarifa más económica del mercado WinSport ESPN Fox Sport Cartoon Network Discovery Channel Disney Channel Nat Geo Llame ya y suscríbase a nuestro PBX 871-6791 O al 871-6796 O nuestras oficinas de la calle octava Número 763 TV Sur Televisión de calidad Con alma Auténticamente huilense TV Sur Informa Si usted aún no ha recibido su facturación Por favor comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente Al 871-6791 871-6791 O al 871-6796 TV Sur Televisión de calidad Con alma auténticamente huilense Gracias por continuar con nosotros en TVS Noticias Importantes inversiones en materia de alcantarillado Viene adelantando las empresas públicas del municipio de Garzón En zona urbana de la capital diocesana Los proyectos de obras que vienen encaminados Se mantienen en procura de nuevos beneficios y atractivos Que sean de mayor y mejor atención a los usuarios de acueducto Con las obras del PDA La fase 1 de acueducto del municipio de Garzón Se están haciendo unas obras Estamos en la etapa final Hay que hacer unos enmayes Hay que instalar unas válvulas reguladoras Unas válvulas de control Unificar y hacer los sectores Como ellos tienen que entregar Esto lógicamente presenta unas incomidades Para la población Casualmente hoy tenemos una reunión Porque ya vienen los enmayes principales En los cuales hay que hacer unas suspensiones a la ciudad A toda la ciudad Porque son en las redes matrices grandes Digámoslo así Los trabajos para ubicación de válvulas de regulación Se están llevando en espera de generar el impacto positivo Indicó José Antonio Santana Más o menos un mes Un mes larguito Que son las últimas actividades Como les decía anteriormente Tenemos una reunión Ahora en horas de la mañana Para hablar con los ingenieros del PDA La programación Y así mismo hacer un comunicado a la comunidad Porque si nos toca hacer unas suspensiones a nivel de toda la ciudad Esperan que en el próximo mes y medio Puedan evacuar las obras Y cumplir con la entrega de los trabajos Desde el martes y hasta el próximo viernes Se desarrollará en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera De la ciudad de Neiva La Semana Cultural Departamental Organizada por la Secretaría de Cultura de Luila Desde el pasado 1 de noviembre Y hasta el próximo viernes 4 Se realiza la Semana Cultural Departamental En el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera Organizada por la Gobernación de Luila Y la Fundación Tierra de Promisión Queremos hablar sobre la Semana Cultural Que se viene adelantando desde nuestro bloque cultural Desde nuestra biblioteca Olegario Rivera En donde tuvimos la posibilidad De encontrarnos el viernes En un buen lanzamiento En una buena conversación Con el señor Luis Noruega Quien nos acompañó Quien es uno de los nominados Al Premio Hispanoamericano Gabriel García Márquez En esta posibilidad Nos encontramos con jóvenes universitarios Que están preparándose en el tema literario Y que vinieron a ser parte de este conversatorio Esta primera Semana Cultural Departamental Contará con la participación de los escritores Fernando Ayala, Carlos Orlando Pardo, Edgar Sandino, Amparo Fortaleche, Benur Sánchez, Héctor Sánchez, Raúl Ospina, José Martínez, Manuel Gil y Jorge Eliezer Pardo También tuvimos dentro de este encuentro El lanzamiento del maestro Ayerbe Con sus grandes obras del arte visual Y ya lo tenemos en la exposición En nuestra sala de exposición Y esperamos que desde ahí pueda llegar muchas personas también A visitarlo, a mirar lo que se está haciendo En materia de arte visual Que es una de las oportunidades que tenemos en el departamento Conferencias, recitales, conversatorios y muestras artísticas Se llevarán a cabo en el marco de la Semana Cultural Las actividades llegarán hasta los municipios como Pitalito, Garzón, La Plata, Rivera, Campo Alegre y Palermo Hasta aquí toda la información en TVS Noticias Gracias por habernos acompañado el día de hoy Recuerden visitar nuestra página web www.tvsur.com.co Nos vemos en la próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!